Seguí dándole, te faltan 20, 20 y pico, pero por ahora Roglic sigue aguantando, queda poco terreno, la locomotora que tiene allí, en sus pies la ilusión, ya es un campeón seguro, ya es un campeón seguro, ahora está mano a mano con Roglic, acaba Roglic luchando por el título, 22 se acerca, ay por favor, cuánto falta lo va a atacar a Enric, a dónde vas más, a dónde vas a Enric, espera que se defienda solo Roglic, y le pasa a Enric más, a marcarle el paso a Roglic, ¿y cuál es el fin Enric? Bueno, ya nos explicará seguramente, David Gaudu que va a ganar la etapa, David Gaudu que se va a llevar la etapa, pero quiero contar los segundos, que va llevando Richard Carapaz, porque estamos en Ecuador, porque estamos en Latinoamérica, pendientes de este momento histórico, de este momento de gloria, que puede ser seguro, gane o no gane Richard, ya es gloria igual, porque mínimo será subcampeón de la Vuelta a España, acá viene David Gaudu, bien David, bien David, va a ganar la etapa David Gaudu, su segunda victoria de etapa en la Vuelta a España, ya había ganado en la farrapona, y ahora vuelve a ganar aquí, a llevarse el triunfo de la etapa, y quiero contar quiénes vienen, cuántos vienen, cuántos suman, qué segundos tienen, qué no, cómo viene esta definición, a ver el final, sí, ganó Gaudu, perfecto, victoria para David Gaudu, el francés, y ahora sí, vayamos a ver a Richard, vayamos a ver la definición del título, dónde está, el último kilómetro, quién va a pasar por acá, es nuestra locomotora, es la locomotora del Carchi, mostrame un poquito para arriba, sí, es su máquina, y es él, y viene echando humo rojo, último kilómetro, papá, hay 17 segundos, no te lo puedo creer, 17 segundos, a dónde tiran los chicos del Movistar, por favor, bueno, están trabajando, vayas a ver, defendiendo el qué, el cuarto lugar, de Enric más, pareciera, no importa locomotora, no importa locomotora, no importa, no mire para atrás, no mireis, que es el esfuerzo final, a ver si lo puede conseguir, quiere la posibilidad del título, lo tiene, está luchando contra el Movistar, y contra Roglic, Richard Carapaz, se quiere quedar con el título, 18 segundos, 17 segundos, vamos Richard, el último esfuerzo, papito, echarle leña al fuego, Richard, vamos locomotora, acá se roban las bonificaciones, listo, y Zagirri de la Cruz, pareciera, pero ahora a ver, a contar los segundos, a parar los cronómetros, a parar los relojes, cuánto hay, 18, 18, 19, 17, cuánto hay realmente, quiero controlar, me voy a prender el cronómetro, porque yo esto, lo quiero saber con exactitud, vamos a esperar, a ver, acá ya tengo el cronómetro listo, atención Ecuador, atención Colombia, atención Argentina, atención Chile, desde toda Latinoamérica, atención porque la locomotora, quiere el título de la vuelta, esta, veremos si lo consigue o no, aquí viene Richard Carapaz, vamos Richard, vamos papito, gracias por este esfuerzo, ganes o no ganes, gracias Richard, gracias por regalarnos esta alegría, gracias por regalarnos esta emoción, gracias por regalarnos esta batalla, gracias por demostrar que somos guerreros en esta tierra, que nunca nos damos por vencidos, que nunca nos entregamos, que vamos siempre por la corona, 45 segundos, tiene que descontar Richard Carapaz, muéstremelo a Richard, por favor, ¿dónde viene? acá está la locomotora, vamos a encender los cronómetros, atención Carchi, atención Ecuador, atención Latinoamérica, acá viene la definición del título, va a pasar Guillaume Martín, y ahora sí, prendan cronómetros, en tres, en dos, vamos Richard, vamos campeón, el último esfuerzo, ahí el sprint, tira la bici, tira la bici, eso, top para Richard Carapaz, y empezamos a contar los segundos, vamos, que tarden mucho los segundos, vamos, que llegue el final, me parece que se lo va a llevar Roglic, pero igual, me parece que se lo va a llevar Roglic, llevo 15, 15 segundos, por ahora, van a ser 20, 20 y pico, Richard, sí, va a ser campeón Roglic, sí, ahí lo tiene Primo Roglic, pero Richard Carapaz, es subcampeón, de la Vuelta a España, impresionante, lo de Richard Carapaz, se la jugó, se la jugó, nuestro guerrero de mil batallas, le faltó poco, sí, menos de 20 segundos, le faltaron para ser campeón, pero se la jugó, y no se entregó hasta último momento, Primo Roglic es el campeón, sí, pero nuestro Richard Carapaz, es subcampeón, de la Vuelta a España, y Hugh Carthy, tercer lugar del podio.